Tarda de Radio Se trata de una niña nacida dentro del gueto de Varsovia Sus padres ven que no se van a poder salvar La niña está enferma y la pasan Gracias a los oficios de una enfermera Que se la lleva la niña en una maleta Los controles del nacismo eran terribles Y la logra pasar, sacarla del gueto de Varsovia en una maleta Ahí viene el tema de esa referencia Era tan chiquita, tenía 8 meses en esos momentos Luego es salvada por una familia Acogida por una familia cristiana de Varsovia Y 6 años después, al final de la guerra Sus demás familiares, tíos, primos La vuelven a encontrar Y se vienen todos para Uruguay Pero ahí sucede el hecho de que se corta totalmente la relación con esa familia Con la cual ella formó parte durante casi 6 años terribles De la persecución En la cual ellos la trataron como una más de la familia Pero luego, seguro, una niña muy chica Cruza el océano Hay que ver, eran otras épocas, ¿no? Las comunicaciones eran otras Y esa relación se interrumpe totalmente Y se vuelven como a redescubrir 60 y pico años después Y a reencontrarse Porque es una historia de una enorme emotividad Y en la cual nuestro país, el Uruguay Que fue un país de acogida de mucha gente Antes y durante la guerra Perseguida y posterior Tiene un rol importante ¿Es un buen resumen o una síntesis De lo que es el llanto de la maleta? Pues la verdad es que sí Ruperto Long es un especialista en temas de literatura Centrada en estos años Y yo creo que hizo una síntesis en su presentación en Montevideo En Punta del Este, en Uruguay Muy precisa David Serrano, buenas tardes Bienvenido a Radio Sabadell Buenas tardes La historia de dos hermanas separadas tras el nazismo Claro, esto es una novela Pero más que una novela Pienso David que es un trabajo de investigación De encontrarse con los testimonios De encontrar con documentos Y a partir de ahí ir ilvanando la historia Ir juntando todas las piezas En el calendario Y en los momentos emotivos de la vida Es una novela de reportaje Una novela en los parámetros De lo que es la literatura más actual De hoy Que se basa básicamente en investigaciones En la novela aparece todo ese proceso Mío de investigación Filtrado por un narrador Que sufre durante todo ese proceso Que lo vive con una intensidad Que va mucho más allá de lo que es académica Y que van apareciendo en forma de documentos De entrevistas, de papeles, de fotografías Especialmente Una de mis obsesiones Y uno de los elementos yo creo más característicos De esta novela Es la importancia de la imagen De la recuperación del pasado A través de las fotografías Todos tenemos nuestros álbumes De nuestros abuelos De nuestra familia Y allí están las vidas de los nuestros Hace usted en las primeras páginas A modo de prólogo Habla de la figura de Ángel Sanzbriz El ángel de Budapesca Que es un hombre Que formaba parte de la embajada Era el embajador de España En el año 44 Bueno, franquismo Que es algo conocido Bueno, un poco El papel que hizo Slinder O sea, salvar la vida A una serie de personas Que precisamente Niños especialmente Niños 2.500 Niños Creo recordar Y en un momento determinado Usted tiene una conversación Con una persona Que le habla de Modiano De una novela de Modiano Se va a la librería El Virrey Se encuentra que este Este hombre No tiene una novela Tiene ahí un conjunto Tiene una producción Bastante Bastante Extensa Extensa Dora Bruder Es el título Sí Se sumerge en ese En ese En esa novela Coge un avión Y durante el vuelo Va descubriendo Se va sumergiendo Incluso hay un momento En el que usted Sitúa el punto geográfico Donde llega la convicción Que tiene que trabajar Que tiene que investigar Que tiene que descubrir Que tiene que bucear Ahí Que es a 11.000 Kilómetros Sí 11.000 metros 11.000 metros Sobrevolando Dakar Sí Tiene muy mentalizado Ese momento Esa convicción Sí Sí Porque es el momento En que yo levanté La mirada de la novela Es una novela muy corta La leí De un tirón Entre otras cosas Porque tampoco podía pasar A través de las sillas Porque tenía un Un señor Que estaba durmiéndose Pasaron casi 11 horas durmiendo Y en el momento En que terminé la novela Y levanté la mirada En el asiento delantero Había Esa típica pantalla Con el mapa En que te vas situando Donde estás ubicado En ese momento Y apareció Dakar Y asocié ese momento De terminar Con Digamos La iluminación Que tuve Sobre cómo contar Esa historia Que yo tenía Dentro Desde hacía Casi tres años Una historia En la que usted Ve claramente Que debe estar Protagonizada Por Precisamente Desde Desde el punto de vista De la protagonista De la mujer En este caso De Giza Si Lo que pasa Que cuando me planteaba Digamos El problema que yo tenía Es cómo contarla Cuál era el narrador Y Y al final Descubrí a través de Modiano Que el narrador Tenía que ser yo mismo Porque yo Yo había sido El que había hecho Todo ese proceso De investigación Alrededor de Dos Grandes mujeres Giza Alterwine Que Que fue salvada Dentro de una maleta Del gueto de Varsovia Y de la que ejerció Durante seis años De hermana mayor Que era Danuta Una mujer Que descubrí Cuando fui a entrevistarla Para el documentar Sobre Giza Y que allí Descubrimos Una historia De una mujer Absolutamente Heroica Vigorosa Extraordinaria Con un sentido vital De la vida Porque además De cuidarse De su hermanita Pequeña De adopción Que era Giza Pues por las noches Luchaba con los partisanos Contra los nazis Y luchaba Contra ellos Pasando armas Dentro del gueto de Varsovia Para que pudieran Los judíos Que estaban dentro Pues a sublevarse Que Bueno De hecho La sublevación Fue antes Incluso Que la de la ciudad De Varsovia Y llevaba esa doble vida Con 16 años Y cuando uno Piensa eso Pues la verdad Es que se le pone A la piel de gallina Y son dos grandes mujeres Y hay un momento En el que Usted establece El contacto con Giza Fija en un encuentro El encuentro Se realiza En el centro Del recordatorio Del holocausto Y usted señala Ahí precisamente Cuáles son Las primeras palabras Que le transmite Giza cuando llega Dice Buenas noches ¿Cómo está? Le dice ella a usted Aún estoy esperándole Desde el año pasado Bueno Giza Como Ustedes ahora Van a descubrir Es una Es una Es una gran mujer Una gran mujer Con un carácter Muy dulce Con un gran carácter Es una gran persona Y La verdad es que Eso se produjo Que a mí me dejó Absolutamente desconcertado Porque se produjo Porque De hecho el encuentro Tenía que haberse producido Un año antes Y por circunstancias Bueno Tuve que adelantar Mi regreso Porque Porque la compañía Pluna Quebró La compañía Oficial Uruguaya Y me adelantaron El vuelo Compañía aérea Sí Compañía aérea Y tuve que salir pitando Casi sin excusarme Y claro Yo Yo entendí Que ella había hecho Un esfuerzo Para atenderme Porque la verdad Es que contar la historia Cuando uno tiene Ese tipo de historias Es un esfuerzo Muy grande Y ella que se había preparado Había accedido A esa conversación Claro De algún modo Tenía que hacerme ver Que llevaba un año De retraso Giselt Uruguay ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Hola ¿Qué tal? Un saludo Para usted Que está en Uruguay Nosotros estamos aquí En Cataluña En Sabadell Bueno Un poquito lejos Bueno Pero El cariño Y la radio Nos acerca Nos acercan A todo el mundo ¿Recuerda usted Ese momento Que estábamos Precisamente Aquí comentando Con David Cuando usted le dice Cómo está Estoy esperando Desde el año pasado ¿Recuerda Ese momento Concreto? Lo recuerdo Muy bien Era un día frío Lluvioso Húmedo Gris Y Es tal cual Como David Lo describe Tal cual fue David me impresionó Mucho Como un ser Muy especial Que lo corroboré En el transcurso De mis contactos Posteriores La verdad Un ser como David No hay dos Pero Pero también le dijo ¿Por qué tengo que contarle Mi historia? ¿No? Es verdad Porque Yo no soy de hablar Es decir Perdón Tengo que corregir Yo no era de hablar Yo no era de abrirme Yo no era de contar Como somos todos Los sobrevivientes Pero Vi en él Una persona especial Distinta Y esa fue mi pregunta ¿Por qué se la tengo que contar? Pero sin embargo Frente a él Me sentía En las ganas Y en la necesidad De sí De hacerlo ¿Qué tal Gisla? ¿Cómo estás? Un abrazo Un abrazo a la distancia Pero muy fuerte Igual Igualmente La verdad La verdad es que fue Fue un momento Muy Para mí fue un momento Importante en mi vida Fue un momento Impactante Y con un final muy dulce Porque Porque claro Ante esa pregunta Y yo porque tengo que contarle A usted Que no lo conozco de nada Mi historia Que es una historia De sufrimiento De superación ¿No? De angustias Etcétera Y la verdad es que Es de esos momentos en la vida Yo lo cuento en la novela ¿No? En que uno tiene claro Lo que tiene que contar ¿No? Tal cual Tal cual A veces uno se equivoca en la vida Muchas veces uno se equivoca en la vida Pero ahí Ahí lo vi claro Y la verdad es que Fue muy impresionante Porque claro Yo le conté Cómo había empezado en el mundo De 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 la investigación De De los testimonios del holocausto Que fue encontrando la maleta De un Superviviente catalán Con todo su legado dentro ¿No? Los poemas Una novela Etcétera Y claro Yo vi la cara de Giza Yo no sabía nada de su historia Tenía No me habían contado nada Y cuando vi la cara de Giza Que se emocionaba Y que se me acercó Y se me abrazó Bueno Fue un momento Extremadamente conmovedor ¿No? Y Y la verdad es que Ese momento nos unió En En nuestras historias Vinculadas a una maleta ¿No? A una maleta La maleta de Giza La maleta de Amad Piniella Eso fue un momento también emotivo Para usted Giza Supongo Como lo fue para David ¿No? Por supuesto que sí Muy emotivo Muy emotivo Porque Escuchaba en alguna declaración suya Que Hablaba Giza De que Hay un Como una autodefensa Y como un bloqueo Hacia el pasado Para poder vivir tranquilamente El presente Ese Y un futuro mejor Tratamos de borrar Y de olvidar el pasado Es una autodefensa Y quizá fue eso La autodefensa Que me bloqueó también Durante muchos años Mi mente Claro Porque Su historia Usted la va conociendo Poco a poco Claro Usted tiene Tiene la edad que tiene Y claro Vive lo que vive Pero la historia Se la van Se la van completando Con el paso del tiempo ¿No? Fíjese usted Yo en este momento Tengo 75 años Esta historia Yo sabía De que era huérfana Sabía que había sido Escondida En casa de familia cristiana Pero nunca me preocupé Ni quise saber de nada Antes Porque No me pregunten por qué Creo que fue Una simple autodefensa mía La llamada De Varsovia Al Uruguay Esa famosa llamada Que yo Que me choqueó Y que me cambió la vida Que fue En el año 2008 Yo creo Que Eso fue Mi primera forma De De saber De De darme cuenta Que tenía Otra vida Y que tenía Necesidad De conocerla Y la verdad Que una persona Que busca A otra Durante 65 años No es común Y eso fue Lo que me llevó A querer Tener contacto Con mis salvadores Y querer Conocerlos Cuanto antes Y como David bien lo cuenta Danusha Y toda su familia No eran Salvadores comunes Ella es una heroína Nacional polaca Su padre Polaco Cristiano Los nazis Lo mataron En el campo De concentración De Flossenburg O sea Es una familia Poco común Una familia Compuesta por Un matrimonio Y seis hijos Que no dudaron En esconder En criar A un bebé judío Sabiendo Que tenían Amenazada Su propia vida Yo creo Que yo En el lugar De ellos No tuviera tenido Esa valentía Y poca gente Lo hubiera tenido Por eso Es poco Lo que yo puedo Decir de ellos Todo lo que yo Diga de ellos No alcanza Para Dar Mi Devoción Mi agradecimiento Y Sentirme Después De conocerlos Sentirme Yo a partir De ahí Como que hubiera Nacido Otra Giza Como que hubiera Nacido Otro ser humano Que ve el mundo Desde otra óptica Desde otro prisma Y creo que Eso es el mejor Legado Que le puedo dejar A mis hijos Y a mis nietos La historia De Giza David Es Representa Muchas vidas Hay muchas Gizas Hay muchas Gizas Hay muchas historias Que recuperar Hay muchas vidas Que reconstruir Historias de vida Hay muchas pérdidas Y Lo que tiene Yo creo De impresionante Cada historia Es impresionante Es individual Es intransferible Pero lo que tiene De impresionante La historia de Giza Es que Tiene un final feliz Y Que es lo que hace Un poco Pues Tener esa confianza En la condición humana Que a través De la Resistencia De la lucha De ese Interés por la vida Se consigue Una recuperación Que es la de Reunificar Dos hermanas Que han estado Separadas Por la historia Durante 65 años Y que al final Pueden recuperar Ese espacio vacío Que para mí Era Absolutamente Inquietante Que era El solar vacío Donde había El edificio Donde vivieron Esa familia De seis hermanos Dos padres Y Giza Seis años De felicidad En medio Del dolor De una guerra De una persecución De la Shoah Etcétera Y que ellas Pudieron recuperar Ese espacio Para mí Es una cosa Absolutamente Excepcional Y de hecho La unión Que tienen Giza Y Danusha Ella lo contará Mejor que yo Es una unión Muy especial Realmente Como dos hermanas Como si Hubieran Recuperado El tiempo O como si Esos 65 años No hubieran Saltado En el tiempo De hecho La novela Este documento Se complementa Con una serie De imágenes Con toda la fuerza Hay desde La imagen De Irere Sendler Que es la enfermera Que sacó a Giza Del gueto Dentro de una maleta En el año 41 A esa otra imagen De una gran vitalidad Donde En el aeropuerto De Varsovia Aparece la imagen Abrazadas Las dos Con los ojos cerrados Es totalmente emotiva De Giza Y Danusha Recuerda usted Perfectamente Ese momento Me imagino Giza Ese encuentro En el aeropuerto De Varsovia En el aeropuerto De Chopin Esa foto Que la tengo Le digo foto Porque es como Si abriera los ojos Y lo estuviera viendo Ese momento Creo que Es imborrable Tal es así Que en el museo De los mil años De vida judía En Polonia Hicieron una exposición Sobre distinta temática Y esa foto Durante dos semanas O tres semanas Fue el centro Que me lo mandaron Vía mail Mi familia polaca Cristiana Cristiana Para verla Porque fue Una foto Hermosísima Que muestra El sentimiento La emoción De ese momento Tanto de una Como de la otra Algo que jamás Lo hubiéramos pensado Que podíamos sentir Y que podíamos pasar Y que podíamos pasar En nuestra vida Pero Permítame Yisa Que también Luego hay otra foto También Que yo me gustaría Destacar Que tiene otra Gran fuerza Que es Boda de Yisa Conchito En Montevideo También En fin Tiene una Una fuerza También Considerable ¿No? Este momento Por supuesto Pero es otra etapa Claro Claro Una etapa De una Yisa Joven De una Yisa Que quiere formar Su familia Que ve un futuro Pero Es una foto De una Yisa Que no tiene nada Que ver con la Yisa Del reencuentro Con Danusha Sin duda Son dos mujeres Completamente Distintas Con vidas Completamente Distintas ¿Usted del 2008 Aquí Es otra Yisa? Por supuesto Que sí Soy completamente Otra mujer Veo la vida De distinta Manera Los valores De la vida Los valores Del ser humano Los puedo Interpretar Y ver Mejor Creo Que Yo no Aprecié La vida En su verdadera Dimensión Si no Lo pude hacer A través De conocer A Danusha Y después De conocer A David Son dos personas Y el doctor Cherro Son tres personas Que me han hecho Ver la vida De distinta manera Por supuesto Por supuesto Por supuesto Tuve siempre El apoyo Incondicional De mi marido Que fue Mi muleta Que siempre Me apoyó Pero Estas tres personas Me dieron La visión De la vida De otra manera Para David Serrano Que es un hombre Que tiene una Traitoria dilatada A la hora De escribir De dirigir Documentales De reflexionar Todas las obras Son destacadas Todas las obras Son importantes Pero sin duda David Es de lo más emotivo Que ha tenido Entre sus manos Sí Es lo más especial De mi vida Lo más especial Sí Lo que he escrito Es lo más especial De mi vida Además el vínculo Con Giza Y me emociona Oírla hablar De ese modo Es un vínculo Muy especial Es una gran historia Una gran mujer Danusha Otra gran mujer Y dos grandes luchadoras Por la vida Y que nos dan ejemplo Para lo que yo creo Que es más necesario Como profesor que soy Que es para las nuevas generaciones Cuando las nuevas generaciones Oyen a gente como Giza Que tiene una capacidad Que ella desconoce De comunicar La verdad es que La verdad es que Uno piensa Que tiene que seguir Contando su historia Tenemos que seguir Contando su historia Para que esto No vuelva a producirse Nunca más ¿Qué vamos a encontrar En el llanto de la maleta? Aquí lo que hemos hecho Es una aproximación Hemos señalado Cuatro aspectos Afortunadamente Con el testimonio De Giza Yo le quiero agradecer Que haya tenido Esta amabilidad Con los oyentes De Radio Sabadell Pero David ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar Una historia universal Una historia universal De dos grandes mujeres No es habitual Tener a dos grandes mujeres En una novela Que cuentan dos modos De afrontar Su lucha por la vida Su lucha por la vida Intentando superar Todos los estigmas Todas las pérdidas Todos los silencios Todos los olvidos Todas las incomprensiones Y que a pesar de todo Consiguen lo que se proponían Que es reencontrarse Reencontrar esos espacios De felicidad Y yo creo que Quedar en paz Con uno mismo Y con el resto de la gente Y esa Como estamos en un programa De radio Me va a permitir Que le ofrezcamos Una canción ¿Cómo no? Con mucho gusto Hemos escogido Una pieza De Mercedes Sosa Aquella que habla De gracias a la vida Es un himno A la vida Hemos escogido bien ¿Le parece? Me parece perfecto Es el himno a la vida Gisa, de verdad Muchísimas gracias Por compartir este ratito Con nosotros Y enhorabuena Por esa lección De vitalidad Que como nos apuntaba David Serrano Esa forma Tranquila Contundente Y vital Que tiene de Explicarnos Una experiencia Tan especial Como la que ha vivido usted Gisa, desde aquí Desde Sabadell Desde Cataluña Un abrazo muy fuerte Y mucho ánimo Y yo quisiera Agradecerles a ustedes La oportunidad Porque quisiera Que todos los oyentes Que puedan Escuchar Que puedan Conocer Estas historias Porque el mundo Hoy Asusta Y las historias No deben repetirse Y la vida Debe ser vista Desde la felicidad Desde el amor Al prójimo Y desde Respetar al prójimo Sea En cualquier situación Gracias a la vida Es la mejor Broche de oro A esta entrevista Un abrazo Gisa Y nos vemos pronto Hasta pronto Hasta pronto David Hasta pronto Radio Sabadell Felicitaciones Y gracias por todo Emocionante Un besito Un besito Un beso Del nazismo Del nazismo Que esto ocurrió En la segunda guerra mundial Pero que pasa ahora Nos encontramos con esas historias De jóvenes Que están ahí En medio De un vehículo En medio De una maleta En fin La historia Lamentablemente Se repite David gracias Hasta la próxima Muchas gracias Por invitarme Un abrazo Estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llenas Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Que me ha dado tanto De tus ojos claros Y la casa tuya